Como no puede faltar en todo clásico, la previa del América, Cruz Azul de este sábado ya se prendió. Es que el primer golpe vino desde Coapa, donde el DT Ricardo Lavoulpi insinuó que su homónimo de Cruz Azul, el español Paco Gémez, era Vende Humo. Al término del Cruz Azul, Querétaro de la noche de ayer por Copa MX, el palmense fue cuestionado sobre el dardo que Lavoulpi le mandó y no se guardó nada, lo invitó a arreglar las cosas como hombres. Yo invito a Ricardo Lavoulpi a que el sábado, si realmente se cree en la necesidad de decirme algo, venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, donde nadie nos pueda interrumpir, y me diga a la cara lo que tenga que decirme, ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres, tiró fuerte en conferencia de prensa. Además, el maquinista cerró con elegancia la advertencia al argentino, si lo ha dicho, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar de mi parte, yo hablo del señor Lavoulpi porque yo tengo una educación y honró la educación que me dio mi familia, yo hablo del América como un gran equipo porque creo que lo es.